Un año más llega el Orgullo LGTB de Valencia, organizado por el colectivo Lambda. El orgullo del Movimiento por la Defensa de las Personas en LGTB y el de toda una sociedad que defiende la igualdad, la inclusión, la justicia, los derechos humanos y la diversidad. Este año recorreremos las calles de Valencia bajo el lemo a Personas Bisexuals, Diverses e Iguals. Desde Valencia en Comú, este año especialmente, nos sumamos a la manifestación, mostrando nuestra total y absoluta indignación y rechazo ante la masacre ocurrida en Orlando con el asesinato de 50 personas. Y nos vemos efectivamente para confirmar nuestro compromiso y nuestra lucha en común en las calles y en las instituciones por seguir trabajando por una ciudad y una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Este próximo sábado 18 de junio a las 7 y media de la tarde en el Parterre nos sumamos a la manifestación de Lambda para seguir tiñendo la ciudad con los colores del arco iris por una valencia de alegría, de color y sobre todo de diversidad, de igualdad, libertad, reivindicación, orgullo y revolta en común. Nos vemos.